Mira que no suele basura, es de aquí, vuela y no se mira Si, es que trae como piedras, vuela pero no se mira basura Pero es que se ve como que es basura vieja ya Pero igual fíjate que nosotros nos da disculpa los de aquí de la casa No, no, si, barbaridad de basura es cierto Las cuidan, lo cuidan porque esa es la única cancha que tiene Ajá, la única Yo creo que ya va a ir por el centro bonito Si Yo creo que ya se mira bonito allá Ajá Ya mañana Uy, ya cuando todo esto se lleno de niños, de gente corriendo, caminando, alborotada por las canastas Los juguetes, risas Yo quiero ver eso, las tomas con el dron Ajá, a ver como se miran Ajá Sí, igual Henry y Julio también ya se entusiasmaron con eso, lo del dron Ajá No, no habiéndole dicho a él, pero dijeron que le iban a decir ¿Ah? Sí, dijo que sí, creo yo al final que le iba a traer, creo yo Ajá Pero para que se mirara mucho mejor, yo no voy a tapar No, 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 pero no me quise traer, no me quise traer, pues al otro también, porque no ahogaste Ah, es cierto, es cierto Más que si a dormiros aquí, porque no se fijan a nadie, este ¿El qué? Ah, ah, pobrecito Pero sí, ya van a terminar por ahí Y luego que ahí, no sé Sí, se mira bien cambiado a comparación de cómo estaban Ah, creo que por ahí iban empezando Por ahí creo que iban empezando cuando los enfoqué, creo Ajá Porque se mira más bonito Sí Y incluso esto le va a servir también en el futuro ¿Ah, para ahí? Ajá, porque ya va a quedar limpio, le va a quedar bien aseado todavía Ay, también creo que le van a servir a la cancha Ah, también la cancha también, lo que don Johnny le regaló, no sé cuántas horas también para lo de la máquina Ajá, acaban cinco acaban Es cierto Sí, ni modo Sí, mi amor Ajá Hola Trini, ¿cómo estamos Trini? Todo bien ¿Ya listo para mañana Trini? Ya listo Eso, así me llega Ya la gente ya está bien entusiasmada ¿No le han preguntado a usted nada? ¿Cómo no? Juela O sea, ayer incluso andaban unos ahí para que ya Están preguntando Ya esperando todo Ajá, que si era cierto que ayer iban a hacer esto Ajá Los niños son los que andan más emocionados Ajá, los niños andan más emocionados Sí, los que están emocionados Es cierto Pero si Aquí nunca se ha dado algo así Nunca 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 han venido a conviveres Ni regalados Ni Juela O sea, que esto va a ser histórico Entonces Ah Es primera vez Es primera vez Juela Ajá Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Juela Qué bonito Va a ser Tronado Tronado, sí Porque imagínese Quien nos va a querer una canasta de 50 dólares Valorada en 50 dólares Está bonito la canasta Sí, está Juela Que bonito Bueno, los del canal del club Ajá Se dieron una vez Pero no así va Que para Para todos Ajá Para todos los que fueron así De casa en casa En cambio esto es como general va O sea Ajá Hoy viene casi que general Sí Casi que todo el que tiene Digamos Familia en Estados Unidos Su tienda Su carro Así Ya tiene Ajá Acaba de cierto Porque ya tienen ya su fuente va Pero así como ahorita aquí Siento que casi la mayoría lo necesita Sí Y hay mucha necesidad Es cierto Pero bien Va a ser histórico Qué bonito eso Imagínate cuando digan Los de Los 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 Suscriptores Ajá Los suscriptores del Salvador 4K Nos ayudaron Y que día en Imagínate Es que fue una gran ayuda Demasiado Sí Imagínate todo lo que se recaudó Demasiado Se hicieron dos en vivo Para eso Pero imagínate La gente siempre Ayudó Ayudó Es cierto Y lo mejor que ha sido Por esta época Porque yo siento que todo empezó También cuando veníamos Para El Perolpa Y que vimos un montón De casitas Que había necesidad Y Ajá Así como hemos ido A otros lados Y hemos visto también La necesidad Por ejemplo Cuando íbamos a los almendros Vimos que había muchas casitas Se ayudó ahí En esa comunidad Imagínate Por medio de los videos Fue que Daisy dijo Ajá Todas esas personas Ajá Ella las escogió Ajá Y luego surgió Lo demás Surgió lo demás Cabales Es cierto No solo esto Porque si no te van Aquí subiendo Ajá Es cierto Pero sí Lo bueno es que se empezó Esto Y ojalá que mañana Todo nos va a salir bien Pero sí Que gente Sí va a venir bastante Se va a llenar Ajá Se va a llenar Pero primero Dios Bueno Seguimos aquí Con los chiquirines ¡Hueela! ¿Qué chico está quedando aquí? ¿Qué he cambiado? ¿Hilos no hay hormigas? ¿Hilos? Poquitas hay Poquitas Ah poquitas Pero no son de las malas De las rojas De las que pican duro Es que es como un dolor placentero va Bien organizado Como estamos trabajando Ajá Me llega Fíjate que ahorita Va un buen avance Porque Mientras unos están con la guaraña Otros están Se han dividido ¿Por qué crees que Todos los hombres Ven bien Original Ah Es fue el partido Es que como hoy juega Argentina La misión que nos ha dado es que A las 12 Tenemos que estar Ajá 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 Es cierto Porque eso en un futuro Aquí Aquí Les queda limpio Es cierto Ahí va quedando bien bonito Ajá Sí Aquí y allá Ah Es cierto Es cierto Aquí va a ser lo de la piñata Aquí va Ah Pero estamos arreglando Porque aquí necesitamos que los niños Que queden como en plan Ahí es cierto Aquí es muy bonito Para que los niños Aquí se diviertan Pongiéndolo dulce Ajá Ahí vamos a colgar la piñata Para aquí arriba Tal vez los dos se nos agarran Para el otro lado Para el barranquito A ver Sí porque ahí está feo Para emparejar Sí Pero ojalá que no Ojalá que sean En esta rama de aquí Ah Ojalá los hombres ¿Qué pasó? Bien concentrado Trabajando Fíjate que Ajá Y es que les dijo Cámara Si terminamos niñera No vamos a ir a los partidos Si no Ni modo Ajá Y mira todo Mira Choc Este Henry Este Chepe Este Diablo Que es el Diablo Ese Cuyo Ajá Ese Armando El Diablo ¿Cuándo? El Diablo trabajando así Ajá El Julio El Julio El Julio trabajando ¿Crees que nada? Sí Julio ya moviendo Este Chepe Este Chistín Chistín porque no lo hemos visto a trabajar O sea es primera vez Primera vez Pero si es de que a ti Ajá Ya nos vio el Diablo Este Julio Ya va a ganar Porque trabaja Y hasta la par del sapo Y hasta Lulo Ah ya está Lulo también Lulo, sapo Todos trabajan No pero lo bueno es que lo estamos O sea O sea Tal vez es por el partido Pero lo bueno es que nos hemos puesto También manos a la obra O sea con todo Miren todo Un gran cambio Porque no venía rápido Venía despacio Nosotros fuimos los últimos Te voy a contar Te voy a contar Te voy a contar Y la Urali es la que aquí tienes que decir que sí Ajá A ver Ayer bajamos todos Nos regresamos con la Jenny Julio iba manejando Ah Iba el tío de cama La Nayeli y la Urali Bien sentadita atrás de la cama Ah Eso es cierto Cuando pasa el puente Julio Mira ese carrito salga Ah pero no llevaba carga No Ay Sin mentirte Así la Urali saltó Mira ese Y así de ahí se ve Y me volvía Como dos rebotes Por eso te digo El cambio de Julio Porque ya hasta Vista le dio Es que lo hubiera visto Como el eslojo Ajá Y se comenzó a reír Y la Urali mejor se paró Pero Julio iba rápido Iba mucho atrás Sí Eso es peligroso Porque un accidente o algo ¿A quién va a culpar? Obviamente el que va manejando Porque el que ajá sabe Y tiene que ser consciente De lo que lleva Con la Nayeli también íbamos Y a la dos nos hizo Sí Es que es peligroso Y la Jenny iba adelante Ya te imaginas Que eran bendecidas Ah Ah Es cierto Ah pues no De ahí dejémoslo La Jenny era venir adelante Sí La Jenny Eso ya va a salir Sí, sí Ah pues con razón Venía despacio Venía bien tranquilo Sí, ahorita sí venía tranquilo Es que era de admirar En serio Sí Ojalá que para regreso Cuando vayamos O sea Vaya lo mismo pues Ajá Nos sigamos admirando No hubieras visto El carrito pobrecito Iba a quedar en el puente Te lo juro Peligroso Un accidente o algo Sí, es súper rápido Y yo Fue la dios Yo pensé Yo hubiera visto la cara A la otra Sí Que hubiera visto Yo asustada Porque yo dije A saber qué pasó Julio No tienes que hacer eso Pero me voy a reír Pensé que en una rueda Iba ya Ay, el tío de cama Iba atrás Pobrecito tío Berry Todo le batearon No Para el franto Se pasó Y se agarró Mejor así Y le hacía Y le hacía cuando había polvo Le hacía Pobrecito Pero sí Lo bueno es que andamos tranquilos Y no trabajamos Ahorita Sí Es que está trabajando Anda Sí Ya veo Dale Dale Esos cambios Bueno chicos Los dejo Sigan en la trabajación Yo por eso les digo No se enamoren Eso es malo Oílo Él enamorado De la Johanna Enamorado Sí ¿Por qué creen que Eran aquí Y la Johanna Y allá ¿Por qué? Porque los han separado Porque no No trabajan Porque Esa es una Porque no Si no No trabaja Esto es bueno Para trabajar Pero si anda junto Con la Johanna No trabaja Es cierto Aquí la mandé Para acá Y la otra Es porque En el Salvador Cuatro Campos Pueden haber parejas Ah es cierto Por eso Que los hemos separado Y allá están El bicho Trabajando con todo Y también Porque anda la parmilla Ah es que dice Que si no anda La parmilla No hay señal Dice Ah ya se pone Más eléctrico Ah bueno Me llega Me lleva Tanto señal Por eso Ah bueno Me llega Y lo sigues Y lo seguí Poniendo más eléctrico A todos los chicos Especialmente El Alejandro ¿Oíste? Es que nos transmite Energía Eso pollo Dale pollo Con todo pollo Bueno Vamos a ir a ver allá Como van los chicos Porque miren La verdad Es que está bien Grande esta cancha Lo bueno Que está bien bonito Está a la orilla La calle Hay más O sea Está más accesible A la calle Los carros La gente Que pueda venir Puede parquear Su carro En la calle No sé dónde Pero Está más 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 bonito Pues más amplio Y más cerca De la calle Este No hay que tener No hay que tener Que caminar mucho Ni nada de eso Y por aquí Ya los chicos Están armando la tarima Como siempre Nosotros tenemos Que informarle Lo mejor a ustedes No hay que tener No hay que tener